¡Por Huracán, salud! ¡Viva Huracán! ¡Viva! Bajo el lema La Educación Intercultural Fortalece la Identidad de los Pueblos, se celebró en Huracán Recinto Blufis el X Congreso Estudiantil 2022, dedicado al Sistema Educativo Autonómico Regional, CEAR, por el aporte a la revitalización del derecho educativo para los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Nosotros estamos apoyando en 100% este Congreso de los Estudiantes y el Sistema Educativo Autonómico Regional es una prioridad para nosotros en la costa caribe, pero ahora va a tener un impulso mayor porque no solo es una prioridad para nosotros, sino que toda la comunidad educativa en general, incluyendo el CNU, la UNED, todos los estudiantes, etc., están viendo esa educación intercultural, ¿verdad?, como algo muy prioritario para lograr lo que decía el reverendo Bourdieu cuando hizo la bendición de este edificio. Dice que tenemos que lograr la convivencia intercultural y para lograr esa convivencia intercultural para nosotros como universidad y como recinto es un sueño, su realidad, porque aquí estaremos compartiendo nuestra vivencia, nuestra visibilización de la cultura de los pueblos que habitan en la costa caribe, pero además de todas las actividades que se desarrollan aquí en nuestra ciudad. Tenemos la participación de los cuatro recintos, pero también de las extensiones. Es una actividad muy grande para la universidad, con el fin del fortalecimiento estudiantil, pero también el fortalecimiento institucional de la universidad. El encuentro estuvo acompañado por la comunidad universitaria de Huracán, representación del gobierno de Nicaragua, miembros del SEAR y autoridades departamentales y municipales, en donde se contempló un espacio de reflexión durante dos días, con conferencias magistrales, actividades deportivas, espacios de intercambios y finalmente con el concurso Miss Unen Huracán. Asimismo, se reconoció el aporte de los directores de la Secretaría de Educación de los gobiernos regionales Eddie McDonald's e Idalia Martínez. 350 estudiantes de cada uno de los recintos y extensiones de Huracán fueron los principales protagonistas de esta fiesta cultural que caracteriza el acompañamiento comunitario intercultural de la Huracán. El décimo congreso estudiantil se vivenció como un espacio intercultural en donde los presentes orgullosos de sus identidades disfrutaron de bailes, conferencias y veladas culturales. Para Huracán Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina